Y hola chavales, aquí estamos en un nuevo video de Rocket League y bueno, os presento una nueva serie que voy a hacer y es jugar todos los días un partido de 1x1 Y que vamos a intentar, pues llegar a Grand Champion, como veis bueno ya tengo las recompensas de Grand Champion porque era Grand Champion en 2x2 pero he bajado Pero ahora lo que vamos a hacer es subir en 1x1 ya que es un modo que hace muchas temporadas que no juego y pues bueno vamos a ver que tal se nos da el 1x1 Pues bueno, ya estamos en el partido, podemos ver que nuestro rival tiene 793 puntos, yo tampoco es que tenga muchos Yo la última vez que llegué a Grand Champion, como veis, no pensaré Algo en el gran post, yo no voy a intentar jugar a 3x2, simplemente voy a meter a 1x2 a 1x2 En antes prospectos, yo no voy a intentar jugar, pero lo voy a intentar jugar, pero dije que 0x2 es algo que tiene que hacer Vaya repeats en un pasto Pero bueno... Vamos a intentar ganar nuestros 10 partidos ¡Gracias! 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 No, 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 no. Las oallas y las maduras están regalando más gusto. ¡Verdad! No, 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 no. No, 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 no. Uno es uno de los dos. De momento está siendo bastante fácil, pero una persona nos confía que le está. No sé que se ve bien. No, no, no. No, no, no. Vale, esto va a lo que se ve. No, 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 no. Ahí, no. No debe de ser. Vale. Deja atrás y... ...es vídeo cada día, un vídeo cada día, un vídeo para llegar a ganar. A ver, llegar a ganar. Encantar a hacer una nueva serie en la que sea... ... 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